Radio, Jalisco Radio El encuentro con la armonía vocal ilumina los colores del planeta Corus Queda con ustedes, Ricardo Rodríguez Inicianos Queda con ustedes, Ricardo Rodríguez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese mortero se lo robó, que en realidad él tampoco había encontrado, fue uno de la gente que trabajaba con él. Y bien, pues es por eso que se lamenta tanto este personaje por no haber escuchado a su sabia hija y pues resultar sido arrojado al calabozo. Vamos a ir a un corte y regresamos con más música de Karl Orff, esta ópera Die Klug, La Astuta. Encuentro de Voces Coros La Radio Cultural de Jalisco Jalisco Radio El Senado de la República se solidariza con nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, afectados por el sismo más fuerte en la historia de nuestro país. Para ello, abrió la cuenta 66-900-6667 de Banorte. Aporta tus donativos. 66-900-6667 Cuando una tragedia llama, México siempre responde. Senado de la República. Senado.gov.mx Todo comenzó con un ideal de libertad. Cuando un grupo de valientes forjó el legado de una nación soberana e independiente. Honremos el valor de aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Acude en familia este 16 de septiembre a presenciar el desfile militar. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Las musas están presentes en este su programa Las Cuatro Cuerdas Música para darle cuerda al mundo Viernes, 5 de la tarde 96.3 FM Jalisco Radio ¿Piensas que no hay nada que hacer? Toda la semana hay actividades culturales gracias al programa Vive el Arte Lunes, de sesiones de música popular contemporánea Martes de música Miércoles de teatro Y jueves de danza Te esperamos en el Teatro Alarife Martín Casillas Las funciones no tienen costo Para que nadie se quede fuera Consulta la cartelera en cultura.jalisco.gov.mx Gobierno de Jalisco invita La combinación de dos elementos que generan sonido Dos voces Dos instrumentos Dúos Mezcla de talentos al servicio de la música Dúos Martes y jueves Diecinueve horas Noventa y seis punto tres FM Jalisco Radio Celebremos juntos la independencia En México lindo y querido Un espectáculo 3D Con pirotecnia y pantalla de LEDs gigante Además, bailemos al ritmo De la sonora mermelada Ven con tu familia este 15 de septiembre A partir de las seis de la tarde En Plaza de Armas Te esperamos Gobierno de Jalisco El mundo de la música La música del mundo La música del mundo La música del mundo La música del mundo Jalisco Radio Odisea vocal Corus Bien amigos, estamos de regreso en este corte A su programa Corus En este programa dedicado a Karl Lorf A esta ópera que se llama Die Klug Que quiere decir la astuta Y les comentábamos que Pues el padre de la astuta Un campesino que se encontró un mortero de oro En sus arados Pues se lamenta de no haber escuchado a su hija Pues ella le comentaba que no regresara ese mortero al rey Porque el rey lo iba a acusar de ladrón Y bien, pues así fue Esta ópera Die Klug Es una ópera en 12 actos Que el mismo compositor Karl Lorf Rechazó catalogarla como una ópera Él mismo afirmó que era una Marchen Hopper O sea, una ópera de cuento de hadas Bien, pues esto era Esto era la forma en la que él veía Como Si bien Karl Lorf si fue un precursor De muchos géneros Y si fue creador De bastantes Inventor De métodos de enseñanza De cómo manejar la armonía De cómo hacer percusiones Y de cómo trabajar con el piano Cómo hacer de la orquesta Un instrumento prácticamente percusivo Porque a él le encantaban las percusiones Pues bueno, él creía que también estaba Haciendo un género Que era la ópera de cuento de hadas En realidad es una ópera más De Karl Lorf Y vamos a escuchar algo más Esto que se llama Así que usted es el sabio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La calidad de esta ópera es una de las que menos se ha representado, pues según las estadísticas de la ópera base, en la que del 2005 al 2010 se representó solamente siete veces. Pero bueno, pues esto no quiere decir que esta ópera no tenga calidad, de hecho, Karl Orff es conocido por su ópera Carmina Burana, pero yo quisiera invitarlos a escuchar la gran cantidad de música que tiene Karl Orff. Bueno, entre una de ellas, obviamente, Carmina Burana, otra es Catoli Carmina y una pieza más de esta trilogía, Triomfi, que se llama, es el triunfo de Afrodita. Es decir, Karl Orff hizo la trilogía Triomfi con Carmina Burana, Catoli Carmina y el triunfo de Afrodita. Pero además, existe también la comedia del fin de los tiempos. Tome nota para que puedan escuchar esto, porque no es tan popular como otras, pero tampoco quiere decir que no tenga calidad. Son obras grandiosas. La comedia del fin de los tiempos es otra obra muy importante de Karl Orff, que aporta muchísimo en el sentido percusivo de la orquesta. También Die Klug, que es la que estamos escuchando hoy, y Dermond. En fin, podremos hablar más mucho, muy extensamente de Karl Orff y de su gran legado artístico-cultural. Bien, pues volvemos a la historia de esta operada Die Klug, en donde el rey escucha los lamentos del campesino, que ordenó encarcelar, escucha sus gritos desde el calabozo, y se da cuenta que en los lamentos menciona a su hija constantemente, y menciona que su hija le aconsejó no regresar nada al rey. Así el rey, intrigado, decide mandar traer a la hija del campesino, y le propone tres acertijos, que si resuelve, daría la libertad a su padre. Además de quedar impresionado con las respuestas, queda enamorado de ella, al grado que la hace su esposa. De ahí Die Klug, la astuta. Vamos a escuchar una pieza más de esta ópera, que es una pieza coral muy bonita, una pieza coral con elementos folclóricos de la tradición bávara, de la tradición alemana y a cappella. Esto se llama Todo fue en sentido transversal. Todo fue en sentido transversal. Baralala, 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 baralala. Was wollt ihr da? Gelich, Gelich, Gerechtigkeit, ja wollen nur Gerechtigkeit, gerechtenspruch, weil nun seid schreit, trausamlich töten zweien. Es jetzt nicht Zeit, ich werde euch mohres lehren, hier vor dem König, hier vor seiner Tür Unfug zu treiben, zu rumoren und zu plärren. Gericht, Gericht, Gerechtigkeit, der Wollen und Gerechtigkeit, der König, der König, der König, sag uns seinen Spruch und seinen Spruch und seinen Spruch. Trum, 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 Lafallala, Trum, Lafallala, Trum, 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 Lafallala, 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 Lafallala! Was treibt ihr da? Wollt ihr euch stören? Sie wollen, Herr, dein Urteil hören. Steht mir just danach nicht der Wind, ein andermal! Obie, 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 obie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La 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 Muy bien, un placer escuchar a Karl Orff y su forma muy peculiar de hacer música, su forma muy peculiar de innovar en un contexto muy tonal, muy armónico, muy melodioso, pero sí novedoso para su época e incluso para hoy su música sigue siendo muy novedosa, tomando elementos de la antigüedad griega, tomando elementos de música medieval, música tradicional, folclórica, en fin, Karl Orff fue un personaje realmente innovador y que se atrevió a romper muchos esquemas de la composición, porque él realmente en su época pues estaba totalmente, ahora como sale en iTunes y en muchos portales digitales cuando dice Inclasificable, entonces Karl Orff realmente es un género, su música es un género. Bien, y vamos a hablar un poco de los personajes de esta ópera, como en la mayoría de las óperas impera, pues el rey es un barítono, el campesino es un bajo, la hija del campesino soprano, el gobernador de la prisión es otro bajo, propietario del burro, tenor, propietario de la mula, barítono y los tres vagabundos, tenor, barítono y bajo. Hay que recordar que la mayoría de las óperas siempre era el rey o el jerarca de las óperas, por lo general es un barítono o un bajo, una voz grave, la cual pues demanda respeto, demanda obediencia de alguna forma inconsciente y pues esto es lo que impera en las óperas. Estamos en los teléfonos 30 30 53 26, 30 30 53 28, yo soy su amigo Ricardo Rodríguez, si pueden llamar, opinar y pues cualquier duda que tengan, por favor no duden en llamarnos. Vamos a ir a un corte y regresamos. En Jalisco Radio son las 10 con 40 minutos. Encuentro de Voces Coros Jalisco Radio XJV 96.3 FM Transmite 30.000 watts de potencia Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite 3.000 watts de potencia Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHVJL 91.9 FM Transmite 50.000 watts de potencia Puerto Vallarta, Jalisco, México Radio Jalisco Radio La antigua Verona El odio que pasa de generación en generación El deseo de dos enamorados Romeo y Julieta Una producción del ballet de Jalisco con la Orquesta Filarmónica de Jalisco Regresa al Teatro de Goyado del 22 al 24 de septiembre Boletos en taquillas y Ticketmaster Cultura Jalisco Invita Nada mejor que un rico cafecito para iniciar nuestro día Para levantarnos de buen humor Te damos los buenos días en cada cucharadita de música En cada taza de café Listo y calientito hasta donde te encuentres El cafecito por la mañana De lunes a viernes 8 de la mañana por Jalisco Radio Celebremos juntos la independencia en México lindo y querido Un espectáculo 3D con pirotecnia y pantalla de LEDs gigante Además bailemos al ritmo de la sonora mermelada Ven con tu familia este 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en Plaza de Armas Te esperamos Gobierno de Jalisco Las artes en Jalisco Radio Odisea vocal Corus Estamos de regreso aquí en su programa Corus Y estamos dedicando a la ópera Die Klug, la astuta de Karl Orff Tenemos una llamada de Gloria Casillas de Miravalle Que felicita el programa, muy interesante y muy diáctico Muchas gracias Gloria por estar escuchándonos Bien estamos analizando y reproduciendo esta obra de Karl Orff Que la astuta esta ópera compuesta entre 1941 y 1942 Vamos a hablar un poquito más de libreto De lo que estamos escuchando Pues ya los tres sinvergüenzas vagabundos Se van a una taberna con el dinero conseguido tras engañar al rey Y se encuentran al dueño del asno que se queja de las injusticias y exclama Si una mula puede parir, entonces yo podría pescar en una tierra seca El rey escucha esto y está ya en cólera Pues reconoce que esta es una frase de su esposa Es decir, la esposa está apoyando a estas personas Por la injusticia que cometió su rey Vamos a escuchar esto que es La traducción quiere decir Tráeme la mesa de esta ópera Die Klug de Karl Orff Que la naturaleza que maravill meat La traducción quiere decir Es decir, el Alors affects Justin Pérez de esta ópera Y ha wat tú me apreh Que el padre de klare La traducción quiere decir Azpieza de Laτί I lo que nosANE La traducción Amén. 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 Bien, pues escuchamos más de esta ópera Die Klug de Karl Orff, La Astuta, y bueno, ya acercándonos al final del programa y de la ópera, pues algo más de la trama de esta ópera La Astuta, el rey se da cuenta de que su esposa está en contra de su decisión, por todo lo que observa con las quejas de los campesinos y de la gente que reclama las malas decisiones del rey, y entonces le dice que tome un baúl y se lleve todo lo que pueda en dicho baúl, le dice que se vaya, que llene todo y que bueno, pues que se vaya, porque está celoso de que ella es inteligente, entonces la reina pues dice así, pues lo droga con opiáceos en el vino y él despierta encerrado en el baúl, al final reconoce que ella es una mujer sabia y el campesino encuentra la mano del mortero de oro también, esto es un final feliz, se puede decir. Vamos a escuchar esta pieza que se llama, bueno, en alemán, Schwingespiel, Winterludio, que es una pieza instrumental, y enseguida vamos a escuchar la siguiente pieza que se llama qué es, dónde estoy. Chwingespiel 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 Chwingonie Amén. 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 Maris. Where are you? Who happened? Es war dein Wunsch, mein lieber Mann, bring dieses Weib vor meine Tür, die Truhen auch geschenk ich ihr, und das, woran ihr Herz am meisten hängt, das packt sie drein, das sei zum Abschied ihr Geschenk. Du bist die Kluge, bist die Glückse, sag das nicht, Verstellung war's, ich hab mich nur verstanden, klug sein, klug sein, klug sein. Und lieben kann kein Mensch auf dieser Welt, kein Mensch auf dieser Welt. Am Ende hat sie den Stößel doch gefunden. Und das ist die Geschichte von der klugen Frau. Bien, pues llegamos al final de esta ópera. Que bueno, tenemos unas llamadas, llamó también la señorita Alicia Ramos y Gloria Casillas y la señora Silvia Collianders de Santanita. Felicita el programa y aclara que la pronunciación, la pronunciación real de esta ópera es die Kluge. Bien, muchas gracias por el dato. Así es, esta es la pronunciación correcta de esta ópera y la traducción, la astuta, la ópera, la astuta sería la traducción al castellano de esta ópera compuesta por Karl Orff entre 1941 y 1942. Y bueno, pues decirles que Orff como innovador, que fue como un genio al principio incomprendido, pero que sí llegó a un gran esplendor. Pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues fue muy exitosa su ópera, bueno, su cantata, Carmina Burana, fue muy exitosa en pleno. En cuanto la compuso fue un éxito. Y después de la guerra también, en la posguerra, tuvo cierta, tuvo cierta, un éxito relativo, pero después ya en la Guerra Fría fue cuando Karl Orff fue más reconocido. Y sobre todo porque también su música fue incorporada en, vamos, en temas de películas. Como en el caso de Indiana Jones, pues yo cuando era niño escuché por primera vez a Karl Orff a los seis años, cuando escuché Indiana Jones en el cine y salí realmente impresionado. Y además, bueno, son cosas muy particulares. Pero un artista como él, con su sello, realmente deja una marca en la sociedad, deja una marca en los jóvenes y una influencia. Y bueno, como les comentábamos al principio del programa, el programa de estudios de la Escuela de Música del UDG y de la Escuela de Música Sacra, se vio seriamente influenciado por su método de enseñanza a los niños. El método que Karl Orff creó y que, bueno, pues era un apasionado también de la docencia. Aparte de ser un gran compositor y un gran instrumentista, era un gran maestro. Le gustaba transmitir lo que sabía a los jóvenes, un gran coleccionista también de percusiones y de instrumentos del mundo. Realmente, Karl Orff, porque se le atribuye decir música del mundo a las modas como Simon & Garfunkel y como incluso Peter Gabriel, que, bueno, pues también es un gran compositor. Pero realmente Karl Orff, se podría decir que del siglo XX, sí fue el primero, fue el precursor de la música del mundo realmente. Porque ahorita ya muchas banditas y muchas agrupaciones se cuelgan la etiqueta de música del mundo solamente porque compran un sitar y se ponen a tocar o porque, o sea, no, son tonterías. Realmente Karl Orff era una persona que empezó a hacer música del mundo, no solo porque tenía los instrumentos, sino porque los sabía manipular, porque era un compositor. Era un compositor que se preocupaba por hacer sonar y por investigar la extensión sonora de los instrumentos, hasta qué momento puede ser agradable. Eso se llama orquestación, además, de la cual también Miguel Bernal Jiménez tuvo gran influencia en su tratado de la orquestación. Vamos a escuchar también otra pieza más y con esto nos despedimos. Esta pieza dice, la traducción, uno debe de hablar, pero de forma ordenada, de esta ópera Die Klug, la astuta de Karl Orff. Nos vemos la siguiente semana, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Termina Corus Los esperamos el próximo jueves en Punto de las 10 Una producción del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión ¡Suscríbete al canal!